hola que tal a todos, como estan? aqui este es un nuevo gameplay de shootman y vamos a continuar de viajado en el capítulo anterior vamos a ir de buen rollo y si nos van a dar una paliza pero vamos preparado para perder toda la dentadura a ver aquí al lado está toda la poli acá supuestamente uy me da nervioso que corre y no corre ah ahí está el poli mira es corrupto no me vas a entrar si quiero dentro o que tanto si no, no me voy a entrar no me voy a entrar ojo gracias si 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 puede ser muy raro que nos dejen pasar así como si nada no Para nada nos vendía información a nosotros. Por lo tanto, Ayabe ha sido atacado por su boca. Por lo tanto, con el arma de la policía. Entendido. La policía es una historia de esa historia, ¿no? Bueno... ¿Puedo hacer algo en el interior? Oh, cinemática buena Razor es un PNG ¿Qué es un PNG? ¿Una foto? Un personaje, querrás decirlo 67 de 120 En el trabajo de Shono, tu asesor era igual El PNG de la policía 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 Yo no sé nada, boludo Si te vayas a venir, perdón Mi madre fue... ...el Hurtzheimer de seguro que estaría las lunas sin saberlo Uy, ojo Re triste que te pase eso, boludo ¿Pero por qué me guardean? ¿Por qué tanto hate? Me cargo más que tanto No sé si se puede cargar, pero No sé ni que son lunas Sería mine lisa Mine lisa ¿Y por qué nos cuenta su vida de repente? El fiscal Sí, puede ser ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, Ichinose lo compró ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ichinose Me saqué un tipo de pelo rojo como de fuego o algo así en el celular lo jugué hace mucho tiempo Es decir, es un tipo de gente que se puede salvar a muchos personas, pero para que se pueda darse a la vida, solo me gustaría que se pueda ver a la luz. ¿Quién es Diluc? A ver... ¿Diluc? Sí, ese, 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 ese man, lo voy a buscar, sí, ese mismo tenía, estaba mamadísimo, ese man de pelo largo, de rojo, de fuego, ¿Qué es eso? No entiendo nada lo que dicen, solo sé que en su momento tuve a ti, Lu, y ya. ¿Qué? ¿Qué? ¡Pero, señor! ¡No te descanso! ¡No te descanso! Si me descanso, no te descanso. Me es un amigo de Ayabe y el amigo de Ookubo. Para que me descanso, no te descanso. ¡No te descanso! El topo. Kuro Iwa. Uy. ¿Cómo se siente la tensión de este tipo, olá? ¿Cómo se ve el terror cuando llega ese man, olá? ¿Cómo se ve el terror cuando llega ese man, olá? Y en ese momento, Cell, siente el verdadero terror. ¿Qué ha ido a hacer? Por favor, hazle la cabeza. ¿Verdad? ¡Kaito! Tener el mando cargado. ¿Qué? Ahora es mi turno. No sé por qué se descarga tan rápido esta mierda. Es porque ya tiene sus años ya. Té de té, eh. Té de té, eh. No sé por qué se descarga tan rápido. ¿Qué? ¿No te crees que me va a golpear? ¡Jole! ¿Qué? Mitsuri... Kuro Iwa. Uy, se arregla el ras y todo. Hay un capo el tipo. ¿Qué hizo? ¿Eso técnica? Pero mirá la vida que saca, está re OP este tipo. El poder de la muerte... Puma, cabeza, huevo. Mirá lo que le saqué, hermano. Acabo de usar el poder más fuerte que tengo y le quité nada. Un pelo, un pelo de tortuga le quité. Y no tengo más vida, lo que estoy viendo. Voy a usar todo lo exacto que tengo, extracto. Le sigilo por si las moscas. La cagón. Necesito ser el mote tóxico. No, no, este loco me revienta, boludo. Necesito poner un extracto que me dé vida. ¿Esto me da vida? Mirá, el mote tóxico. Tira el mote. Tira el mote que me mata. Emote, emote. Ah, me ha reventado, boludo. Este tipo es una locura. A ver, si el Shutsu de la muerte no sirve, voy a tener que usar el Shutsu de la danza perdida. A ver, el Shutsu de la muerte primero. Toma. El Shutsu de la danza. Toma, toma. Toma, dragón, toma. Toma. Lo cagué a piña ahí. Ah, no. Toma, toma. Toma. Uno, 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 uno. Ah, pero le sale sangre ya. Está cagado. Uy. Lo lujo. Lo puso en modo bebé. Nada, no se... no tiene... no tiene lo de dificultad automática. Tan normal, no. No se come tierra. Si te fijas en el ataque de la muerte, te quitó poca vida. Igual que en la primera vez. Menos mal que hice eso, si no me hubiese quitado un montón de vida. Tengo lo de la habilidad de la vida, porque si no... Viste que... me cubre un poco los ataques. Si te das cuenta. El de la vida mística, algo así se llama. Tira mote y me da vida. Saco la furia y me protege mucho los golpes. Por eso no me ha matado. Pero mira lo que me saca. Teniendo la furia incluida. No. Mote, mote. Furia. Ahora que, ahora que, ahora que. Creo que lo mato. Toma. Me salvó la danza mística. Ojo. Ojo. Se metió en adelante. Bueno, no duró mucho Yo tampoco, ¿eh? Me dio tres piñas y me mató Sin habilidades te mata muy rápido No fue la batalla final que conste Para lo visto O tal vez sí, ¿quién sabe? Toda la poli ahí Y el loco sale todo moritonado Se cree Naruto Ese Kengo hace puras cagadas Es verdad, Kaito se curó Y Higashi también Pero ahora nosotros da mucho mierda Ya no tienen cualquier respeto ahora El Sim ¿Qué pasa? Como todos nos quieren ahora Más de nos bardeaban Hay tu camino incómodo con esos pantalones Es que le aprieta la personalidad Es que le aprieta la personalidad ¿Tienes conocido, Hoshinokun? ¿Sí? ¡Oh! ¡Eso es lo que dijo antes Shagami! Fuyo nomás Ah, este pelotudo también estaba ¿Es periodista, loco? Hay que sacar fotos, gil Fuyo Se puso la skin Se puso la skin Se puso la skin de Topo Se parece a Nemesis El Topo del Topo A ver, este no puede ser Kuroiwa, cien por cien ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? No me acordé de ahí el drama, bludo Un mes más tarde ¿Cómo? La mañana en el juicio de la llave ¿Pero quién era ese, boludo? No me corté de ahí ¿Ese es el drama que Hattori escribió? Sí En el día de hoy Me acordé de hoy O sea, Kuroiwa Se hizo pasar por Topo Y el verdadero de Topo No era el Topo, sino era otro Topo Bueno, más o menos me pique un poco para el culo Pero... ¿Qué fachas tiene ese man, bludo? ¿Qué fachas tiene ese man, bludo? Era Noel Era Arcángel Tienes tiempo Y si el Topo no era el Topo ¿Quién verga era el Topo ahora entonces? Que va a ser feo Una facha tiene No más que Shagami, pero una facha tiene Ojo, la moneda insana Ojo, la moneda insana A ver con la gente, ¿eh? Si en el tribunal se ven, no se pierde el matrimonio de Ookubo. El profesor no es tan difícil, pero vamos a llevarlo a ese punto. No puedo cambiar mi vida. Tu vestido de vestido... Estamos re... de traje, ojo. Elegante. ¿Este? ¿No me habla? ¿No me habla? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno. ¿Yoshino? ¿Qué dice Yoshino? ¿El cinta? ¿Ahora dice? Yagami-san. Osoba de勉強e. Pero, ¿de acuerdo? Creo que no es un juicio. ¿Cómo que tiesos? A ver. A ver. Deja... pero ahí no, ahí no. Compa. Pa'ca, ¿no? Difícil de jugar. Sí. Mira ahí está mi gato. Se parece al mío de verdad. Solo que más flaco. No, no. Si tú no. No, no. No, no. No, no, no. Si no, no, no. Y no como de bolsa. Tijugando de distrito de Tokio... Vale, lo tengo que decir en el video también. Pero Kuroiwa no es el topo. Re feo ese, parece que lo escupieron y lo pisaron entre cuatro y cuatro. Que carajo. Algo de re arruinado el tipo. Re macrado. A la hora de reaccionar el equipo de la compañía de la investigación. Se suficientemente en la bicicleta de la investigación de la investigación. El centro de la investigación de la investigación y el centro de la investigación. Que el centro de la investigación de la investigación de Adotec 9. Es decir que uno de los personajes son feos pero si lo hago yo me tira en hate. Es que ese concuerda es feísimo. A llave es más feo que pisar caca descalzo y caerse sobre la misma caca. Es Jesucristo. El otro Rubio está más normal. A ver, Rubio está cheto, está facha. Tiene peluca pues, pero eso no le queda si es feo o no. ¿Aso? ¿No? El señor es que es un señor de trabajo, pero... Es decir, es el top de los trabajadores. ¿Es así? Que se pinta los labios en un tono que no le va. Pobre Rubio lo están regardeando. ¿Eso es lo que se defiende el cabeza del ladrillo? Puedes decirte algo. Bueno, pues, hola un poco más. ¿Qué? En el año 2002, el crecimiento de la industria de la industria de los ecosistemas está creciendo. Echinoce es un steno de personas que han estado. De hecho, el trabajo de trabajadores es el primer centro de la industria de medicamentos y, los equipos están creciendo. Pobre rubio. Día esperanza al campo de la medicina. He creado buenos puestos de jubilación. Realmente se le da un motivo para existir. ¿Con cuál chamuyo? Vamos a decirlo así. En el mundo de la medicina de la medicina. Era un gran gran trabajo. ¿No? ¿No? No, 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 pero... ¿Bueno? ¿Por qué lo llamaste? ¿No? Eh, ¿no? ¿Le haces solo el Hijo encerrado? Pero... No, no. El tiempo continuó mucho. Luego, la Universidad de la Ciudad 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 de la Ciudad. No se puede hacer nada. 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 Cada año se puede hacer nada. Se puede hacer nada. Y luego... El ejército de Centro... ...y a ese lugar... ...seguido como un proyecto de desarrollo. Eso... ...de acuerdo a Kazami... ...seguido por el tiempo... ...de acuerdo. ¿Tienes que hacer un truco de la traducción? No es una traducción. Es una traducción. En el caso de la ciudad de Cámara, se ha hecho un accidente de la muerte de la gente. El hombre es un hombre que se llama a los miembros. Pero en realidad, es un experimento de la humanidad de Addeck. En el caso de la ciudad de Cámara, se ha hecho un laboratorio de la ciudad de Cámara. ¿Cómo? ¿La tenía clarita? El desarrollo de Addeck-9 es el momento de entrar en el examen. Pero, el centro de la ciudad de Cámara ha hecho un experimento en la ciudad de Cámara, y ha hecho muchas personas. ¿Qué? La verdad es que la verdad es que la verdad es que la verdad. Pero, ya estáLago, no tiene la verdad. Tiene que ver. El informe en el caso de la ciudad de Cámara, es que la verdad es que la verdad es que no hay información. Las pruebas podemos mostrarles. Queriste patrón de surco de la bala extraída del cadáver de Shintani. perfectamente estrellado el arma de la llave su arma usó para disparar a Shintani no, eso no me sirve foto del cabello de Shintani para la falta de los ojos lo que indica que la Shintani fue probablemente obra del topo esta puede ser, ¿no? ¿la lista? todas las personas a quienes Shintani llamó el día puede ser, ¿eh? a ver esto es el caso de la Shintani, la Berenho su se muera ¿se muera, Inchinos? Era, parece que si era. Ven ahí, Senko. El secreto que oyó de Hamura. El negocio asesinal de las familias de Sogane. El plan para asesinar al vice-director. Este creo que puede ser. Ah, no. La relación de si era, parece que sí. Datos inventados para el artículo de AD9. Uno de estos dos es. Esta, creo yo. Uy, se está alterando. El cabezaladrillo. Si era, parece. El cabezaladrillo. ¿Por qué me desmantelar? Es una historia muy interesante, porque... ... me parece... ¿Tú, qué es lo que pasa? El cabezaladrillo. No tenemos esta pregunta que terminamos. ¿Qué? No, yo creo que es más que la pregunta... ¿Vas a conocer el Ookubo Shinpei? Sí... ¿Vas a ser el presidente del crimen? No... ¡Eso es una pena! ¡Homón! ¿Cuál es el problema de Addeck-9? ¿Puedo hacer esto? ¿Qué? Se ha hecho un gran prueba de un hombre y... ...se ha hecho un gran prueba de ese momento. ¿Quién es? No, 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 no. No, 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 no. Pero el verdadero topo es Kuroiwa. Este estaba escondido. ¿Viste? Yo creo que nos va a ayudar o alguna cosa así. ¿Qué le va a dar? ¿Qué te quedó dolido porque murió el jefe? El que era como su padre, básicamente. De él y de Yagami. ¿Viste? Él no es el topo. El verdadero topo es el policía asqueroso que peleamos que lo cagamos a piña. Este anda de negro porque está escondido nomás. Le va a dar toda la info, seguro. Se están agarrando a balazo en la esquina. ¿Qué mierda? Ahora, desde ese momento, voy a dar la información que tomamos. ¿Oh? El eslabón perdido entre Hamura e Ichinase. Yo creo que debe ser ese. Esto. Dando la puntilla. Dando la puntilla. Están en P.P. Estaban como nosotras un rato. Creo que lo hundimos. ¿Qué. ¿Qué es eso? ¿Ojo? Si, está muy duro. ¿Hamura? Si, está muy duro. ¿Hamura parece lo más épico que se ha visto nunca antes en un videojuego? No hay chance. ¿Estás sorprendido? Si, está muy duro. El mismo ¿Hamura? Uno es yo. Uno es uno de ahí. Uno es uno de ahí. ¿No? No, no. ¡Vamos! ¿Dónde está Morita Kenji? ¿Estás entendiendo esto? ¿Estás entendiendo esto? El caso de Kenji se está haciendo este caso. En realidad es el caso de Kaya. ¿Qué? Ahora vamos a revelar el caso de Kenji. El caso de Kenji es... El caso de Kenji. El caso de Kenji. Se estábamos peleando y atrapañando a nadie. Ah, muy normal. Cosas tranquilo. Que te suceda. Pande y cada día. No, y el otro día dijo que le arrancaron la pierna a uno con una escopeta. Imagínate. Que no escape Subidura también va Va a llamar al topo ¿Qué? Vive en la boca del lobo, literal. Eiza Aguirre. Bueno, ya sé dónde ir, no ir nunca. Ponete las pilas, simple. Vio a Saori y se... se motivó. Se le puso de pieza. ¿Cómo lo cazaron? Elimina al topo. ¿No? ¿No se le puso a la pula? Lo agarró la puli. La pelea final se viene. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar su like, suscribirse. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.